Hey mi gente, te recomiendo que veas el video hasta el final. Te voy a dar un consejo que tiene que ver con Kenia, de lo que ella ha logrado, más un consejo mío combinado con lo de ella. Te va a encantar, así que mira el video completo hasta el final, que sé que te va a gustar. Hola, 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 hola. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a Dash & Eco Show de nuevo. Mis Keninis, aquí le estoy trayendo la canción que todas ustedes y también los chicos me pidieron, que se llama Eres. Recuerden mi gente que voy a tener que hacer bastante pausa y cortar el video por motivos de copyright. Deja tu like y si gustas, suscríbete. Wow, qué chulería señores. Me gusta cómo ella está cambiada con ese outfit. Muy original señores, me encanta. Wow. Wow, me gusta señores. Vemos ya de una vez que la letra va a ser bastante profunda y una letra muy buena. Cuando despierto lo primero, eso eres. Wow. Lo que a mi vida le hace falta si no vienes. Wow, qué melodía más linda señores. Me encantan estas clases de música, como les digo. Yo en realidad empecé cantando baladas señores. O sea que créanme que me gusta mucho. Lo único precioso que en mi mente habita hoy. ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón. Me gustó eso ahí que ella hizo con la palabra o. Eso se le llama más o menos golgueo, señores. Como que tú vas, como saben, como las olas. Haciendo juego de voz. Se escuchó espectacular ahí. Pero lo que hoy siento es que sin ti estoy muerta, pues serés. Lo que más quiero en este mundo, eso eres. Me gusta en la forma que ella está interpretando la canción. Se nota que la está sintiendo y que se siente cómoda cantándola porque se oye muy dulce. Eres El tiempo que comparto, eso eres Lo que la gente promete cuando se quiere Qué hermosa letra, mi gente. No sabía y me estoy sorprendiendo de que Kenia cantaba baladas, señores. Y eso fue porque me puse ayer a buscar. Creo, señores, que la canción que hice de la reacción anterior se llama Tu peor pesadilla. Y de verdad que me sorprendió porque yo no sabía que ella le encantaba cantar baladas. Mi salvación, mi esperanza y mi fe Soy La que quererte quiere como nadie soy Saben que yo podría ir a un concierto de ella Sentarme tranquilo y que simplemente el concierto sea ella cantando así. Nada más eso. Me quedo ahí sentadito Me voy tomando algo y la voy escuchando porque me encanta la forma en que ella lo está haciendo y creo que ella debería hacer un concierto solamente así. A mi parecer, a mi entender. Aquí estoy a tu lado Y espero aquí sentada hasta el final Te quedó súper bien esa terminación Y también, como dije en el anterior video Cuando Dios pone la cosa para ti Nadie te la va a quitar Porque hoy me puse a ver cositas de ella De el pleito que hubo de ella Que ni lo voy a mencionar Pero mira como hoy en día ella es ultra mega reconocida Y tiene un talento súper genuino No te has imaginado Lo que por ti he esperado Pues eres Lo que yo amo en este mundo Eso eres ¡Dura! Cada minuto en lo que pienso Eso eres Le voy a decir algo ya O sea, cuando yo estoy reaccionando Yo veo muchísimas cosas No nada más decir ¡Qué linda! ¡Qué esto! ¡Qué lo otro! Yo me grabo muchas cosas De lo que ella puede hacer Y Yo soy uno de los que dice Que la voz de ella Todavía tienen Para sacarle más el jugo ¿Saben lo que le digo? O sea, ella puede cantar Todavía mucho mejor De lo que lo hace Y estoy seguro que Este 2022 Ella viene fuerte Lo que más cuido En este mundo Eso Eres Bien, Kenia Me encanta Aplauso para Kenia ¡Oh! Hasta ella me hizo así Señores, Kenia Una chica bonita Una chica con talento Una chica inteligente Una chica que En verdad lo logró Y quiero que todas Las Kenini Tomen eso de ejemplo Si tú sigues a Kenia Porque te gusta Como ella canta Tú puedes lograrlo Si te gusta cantar Si tú quieres ser Un influencer Puedes lograrlo Rápida Rápidamente te digo Que Yo Un día decidí Así Empezar a grabar A hacer videos En YouTube Y yo lo que tenía Eran 800 personas Nada más La perseverancia Mía fue tan grande Que hoy en día Estoy creciendo Poco a poco En YouTube No son muchos seguidores Pero estoy creciendo Entonces si yo lo hice Tú puedes hacerlo también Y el truco Señores Son dos cosas Disciplina Y perseverancia Tú crees Que no puedes lograr algo Pero sí en verdad Llévense de lo que le estoy diciendo Un consejo mío Recuerda por favor Dejar tu like Y si tú gustas Te puedes suscribir Porque también es chévere Eso ¿no? Ya tú chavo Esto es Dash & Eco Show ¡Gracias por ver el video!